Y les recuerdo que no se le olvide que el día 25 tenemos caravana, el día 25 tenemos caravana, yo no sé quién coño va a ir, no estoy teniendo apoyo de los demócratas, no estoy teniendo apoyo de toda la gente que apoya a Kamala, no lo estoy teniendo, no lo sé, yo avisé a todo el mundo, se creó un grupo, se creó un grupo para eso, pero es el gran problema que siempre han tenido los demócratas, que son unos pendejos de mierda, son unos pendejos de mierda, ellos quieren hacer una caravana exitosa alrededor del mundo, yo no estoy para eso, yo no estoy para eso, yo no estoy para eso. Yo no estoy para el grupo, yo no estoy para eso, y se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo, 25 caravana, por Kamala, por democracia, yo estaré allí, y si no viene nadie, la haré yo solo, transmitiré ahí, no sé si voy a poder, o sea que tú y todo dentro, manejando, tú no puedes hacer live, tú y todo manejando no se puede hacer live, por lo menos yo estaré ahí, yo me levantaré temprano y estaré ahí, si vienen, lo hacemos, si no viene nadie, lo haré yo solo, o tampoco lo hago en Nicarajo, lo transmito yo solo desde ahí, pero sí voy a estar ahí, como siempre, yo dije que yo el día 25 a las 11 de la mañana salgo en caravana para las calles de Miami, para demostrar mi apoyo a la democracia, demostrarle mi apoyo a Kamala, demostrarle mi apoyo a esta nación, demostrarle mi apoyo a los demócratas. Es que está corriendo, es que está corriendo el tron, él no quiere combate contra Kamala, si mañana coge canal el TANEL, en Estados Unidos, en parte de la democracia, tú lo apoyas, traste. Kamala Harris, 100 por 100, presidente de Estados Unidos, ¿dónde tú vives ahora? Yo vivo en Miami, vivo en Miami, estoy en Miami, por allá por el aeropuerto, en Alapata, en Alapata, en Alapata yo vivo. Gracias mi amigo, gracias mi amigo, viva Trump 2025, la crisis señora deja el, no sé quién, suelten la filosofía de cosas, palabras comunismo, no están en Cuba, jajaja. No, no, sí, 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 porque veo una pilla gente todo esquiciado ahí, todo esquiciado, todo loco, todo eso, ustedes, mira, ustedes no levantan el dedito ni nada para tomar. Inclantar el dedito, si no levantan el dedito, ustedes están fuertes. A ver, a ver, a ver, a ver, pero, antes la gente subía, antes la gente se fajaba aquí para subir conmigo a hablar, ahora ni eso, se han dado cuenta que subir aquí es terrible, que no se pone, miga, pero de todos los coilos. Y acaba conmigo, Kamala 2024, carajo, así mismo, eh, viva la libertad, carajo, como dice, viva la libertad, viva la libertad, Kamala, viva la libertad, Kamala, como dice mi leito, fíjate eso. Dime dónde estás para someterte la, ah, para sonarte la cara en vivo, estoy en Brickett, Brickett Avenue, Brickett Avenue, y la 14 Street, aquí estoy, en Brickett Avenue y la 14 Street, aquí estoy sentado aquí, en el portalito aquí del building este, que está grandísimo aquí, tú sabes, aquí estoy aquí, me vas a ver, te paras en la esquina, miras para atrás, ahí me vas a ver, Tron es un papá, Tron es tu papá, no, Tron no es mi papá, mi papá se llama, mi papá se llama Jorge Luis Medina, tío, y está en el cielo, mirándome ahora mismo, papá, te amo, papá te amo, y tú lo sabes que te extraño mucho, te necesito más que nunca, voy para allá, pero no llames a la policía, porque tú piensas que voy a llamar a la policía, ven, ven, aparte para que tú tienes miedo si llamo a la policía, tienes miedo si llamo a la policía, en 10 minutos estoy ahí, estoy cerca, no llames a la policía, enseña la dirección, coño a seré, coño a seré, tienes que confiar, en primer lugar tienes que confiar en mí, pero no tengo ningún problema en enseñarte la dirección a seré, mira, ahí está, mirá, mirá, Brickett Avenue, aquí está, mirá, la 14 Street, y aquí está, a ver, a ver, Brickett Avenue, Brickett Avenue, y la 14 Street, yo no tengo bosque mentista, seré, yo no tengo susto, seré, tú piensa que no tengo miedo a usted, tú piensa que no tengo miedo a usted, si yo le tuviera miedo a usted, me hubiera comprado un perro, seré, yo no tengo miedo a seré, ustedes son ranas, ustedes son ranas, verán, verán, que me voy a ir de aquí, voy a estar aquí una hora y pico en el laje este, me voy a ir y el tipo no llegó, y cuando eso, no, no pude ir por el tráfico, por el problema de la manifestación de los venezolanos, vamos, no infles, que esta mulata te enseñó la dirección, y ahora a la maternidad, cuando gane Tron, tú, momento, cuando gane Tron, mira, hasta Vladimir Putin, hasta Vladimir Putin sabe que Tron no va a ganar, hasta Vladimir Putin sabe que Tron no va a ganar, el mismísimo Tron sabe que no va a ganar, fíjate que Tron ya lo único que habla es, devuélvanme a Biden, regresenme a Biden, ustedes se acuerdan de la consigna, regresenme a los cinco, o regresenme a Biden, Tron está igualito, regresenme a Biden, devuélvanme a Biden, tráiganlo para acá, no sean injustos, no sean criminales, devuélvanme a Biden, nosotros lo estamos pidiendo, no jodas, no jodas, el mismísimo Tron sabe que no va a ganar, el mismísimo Tron lo sabe, regresenme a Biden, devuélvanme a Biden, devuélvanme a Biden, el pueblo unido, jamás será vencido, regresenme a Biden, no jodas, trompeta presidente, pero para, para Cuba, Cuba de casa, tipo ni en Cuba lo queremos, ya verán, ya verán, oye, usted es un comunista, está bien, yo soy todo lo que tú quieras, menos lo que tú eres, ok, dice, venga para la de infladores, Tron es tu papá y Marco Rubio tu tío, Marco Rubio, el maricón es Marco Rubio, estoy loco por chocarme, lo que le voy a explotar la cara, le voy a explotar la cara, disfruta tu risa, tu retiro, es llorar, Otaola sacará a los mantenidos, Otaola sacará a los mantenidos, obviamente se vaya a él, ¿no? Según tengo entendido, esto se robó, está involucrado en el robo de dinero, de no sé quién y toda esa pila de cosas, los trompeta, ¿qué dice? los trompeta para Cuba con su presidente loco, trompetín, Kamala 2024, 2028, duele a quien le duela, así mismo que no, y después de Kamala, después de Kamala viene de nuevo Biden, después de Kamala viene Biden de nuevo, porque dice Biden, no, espérate, yo nada más fui un solo término, yo nada más fui un solo término, la dejé a Biden con 103 años, con 102 años, a presidente y la hecha buena, olvídate de eso. Epa amigo, tienes razón, Kamala 2024, ese hombre, ese hombre, tú eres hermano de, de hoyacito, hoyacito, no sé quién es hoyacito, no lo conozco, no sé quién es, espero, estás en la sombra, viviendo, boricuas por Kamala, uuuh, boricuas por Kamala también, al serio, coño, te quemaste, tú eres un mantenido, vete para Cuba, es un mantenido, vete para Cuba, porque lo que es, pero no que irme para Cuba, yo no soy ningún mantenido, yo soy, yo soy un caballo a ti, te ha habido el sobor de mi frente, aquí, aquí la gente me apoya, me pone sombrerito, me pone puñito, me pone una pila de cosas, eso, y me gano mis pesitos por aquí, y me ponen mis rositas, ahí, tú veras ahorita como empiezan a poner dos o tres rositas, y ponen un sombrerito, y ponen un bibotico, eso, tú veras ahorita como empiezan a poner pan sin, pan sin bistec, ¿qué di? Un pan sin bistec, no, un pan sin bistec, pan solo, así como en Cuba, lo único malo que en Cuba, el pan no sirve, hoy vas a salir con tu, con tu novio, en serio, no, mis cosas personales aquí, si tú quieres que yo hable de mis cosas personales, tienes que poner cositas, tienes que poner regalitos, tienes que poner cositas, porque tú quieres que yo hable de mi vida personal, pero tú no quieres poner, no das, ni tan siquiera corazón, entonces, si tú quieres que yo hable de mi vida personal, pon, 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 pon un poco de material ahí, eres tú, vamos, habla, puedo subir, claro, puede subir el que quiera, el que quiera puede subir, el problema es que la gente lo que tiene es miedo, ahí empiezan a venir las ratas, empiezan a venir las ratas, qué corazón, de que eso es, es de pájaro, que es corazón de queso, de pájaro, en eso, a ver quién es, y no hay quien